El más reciente informe de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social revela que más de 100.000 ciudadanos quedarán sin empleo como parte del efecto económico del coronavirus. Estas proyecciones preocupan a la Coordinadora de la Niñez y Adolescencia de Nicaragua por considerar que provocarán un aumento en el trabajo infantil. La situación actual efectivamente va a obligar a que muchas familias también hagan uso, como lo han venido haciendo en algunos tiempos, del apoyo que las niñas y niños dan al momento de conseguir ingresos para las familias. Marvin García, representante de esta organización no gubernamental, explica que aunque el Estado de Nicaragua no actualiza las estadísticas desde hace ocho años, considera que el trabajo infantil ha aumentado por la recesión económica de los últimos dos años. Las estadísticas oficiales que datan desde el 2012 establecen que aproximadamente 396.000 niños, niñas y adolescentes trabajan. El economista y catedrático Luis Murillo sostiene que las familias que han quedado sin empleo como efecto de la crisis sociopolítica y la emergencia sanitaria no tienen muchas opciones para mejorar sus condiciones. La forma más rápida de obtener algún tipo de ingreso es mandar a la prole, los niños y las niñas, a realizar algún tipo de actividad económica. Sin embargo, el diputado oficialista Carlos Emilio López asegura que el gobierno de Nicaragua, a través de diferentes proyectos, garantiza todos los derechos de la niñez, entre ellos el de la alimentación. Hemos reducido la tasa de desnutrición crónica infantil en más de un 100%. Mientras el gobierno insiste en que la niñez tiene garantizados todos sus derechos, en las calles de Managua muchos infantes siguen tratando de subsistir. Informa Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.